¿Qué tal gamers? ¿Cómo están de nuevo? Aquí JackODSD con un pequeño vídeo que grabé en un rato de ocio. Una partida multijugador de 4 contra 4 y lo titulé Muerte de Victoria. Podrán notar al final una partida muy reñida. Ganamos por esta muerte por un punto y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.